Música No amas, adiós, porque enemigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te quise como un perrojé Música No amas, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más, ni un acaricio a reclamar Tal vez, ni me valorarás No, no, tengo la espalda y digo no Aunque me mueras sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras Amor, aunque mi alma diga si Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pide a gritos tus caricias Amor Música No amas, adiós, porque enemigo no seré Lloré por ti, toda mi vida te entregué Amor, te quise como un perrojé Música No amas, adiós, porque yo tengo dignidad No quiero más, ni un acaricio a reclamar Tal vez, un día me valorarás No, te doy la espalda y digo no Aunque me mueras sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras Amor, aunque mi alma diga si Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pide a gritos tus caricias Amor Música No, te doy la espalda y digo no Aunque me mueras sin tu amor Porque me duelen muy adentro tus mentiras Amor Aunque mi alma diga si Tengo derecho a ser feliz Aunque mi piel hoy pide a gritos tus caricias Amor Música 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 Gracias.